Esas son acusaciones, lo digo con todas sus letras, son acusaciones para la risa, o sea, hoy día ellos quieren empatar una situación gravísima que es justamente el grave caso que afecta a los militantes de la UDI, a sus parlamentarios, lo quieren empatar con una situación que es hasta ridícula, o sea, que hagan, no es cierto, una colecta para la campaña, se habla de la transparencia, en cómo, no es cierto, tenemos que hacer la campaña quienes no tenemos, no dependemos, no es cierto, de estar sujetos a un poder empresarial como ellos. Entonces, en definitiva, tratar de buscar delitos en la campaña de Michelle Bachelet es simplemente una bofetada a la inteligencia de los chilenos. Hoy día la UDI tiene un gran problema, que es justamente que tiene a sus parlamentarios en el ojo del huracán producto de que recibieron dineros ilícitos. Hoy día la UDI tiene que responder no solamente por Iván Moreira, por Felipe de Musí, higiene a bombar, sino que también tienen que responder a aquellos que directa o indirectamente han cometido, no es cierto, este tipo de actos que la justicia está investigando. Por lo tanto, hoy día van a pretender, en esta semana, enlodar la campaña de Michelle Bachelet y muchas otras, con el objeto de tratar de empatar situaciones. Es muy distinto el caso Penta, en donde robaron recursos de todos los chilenos para aportarle a su campaña, que lo que están haciendo de esta colecta, el yate, en donde a lo más están diciendo que hubo algún aporte de algún extranjero a la campaña de mil dólares. O sea, por favor. Además, el servicio electoral ha sido claro. Y para todos los candidatos lo mismo. Un año prescriben todas las causas, entonces hacerlo ahora es tratar de empatar situación.